bueno, seguimos y reforzamos la convocatoria estamos por el partido de Metegol me ataría Tincho bueno, bienvenido a esta entrevista de Jai de Guay estábamos contentos con José con vos también, un golazo poder charlar un ratito contarnos un poco de la actividad de ustedes por allá como fue, estuvimos ya 40 minutos con José si tienen un rato, estamos 40 más nosotros no tenemos mucho más planes hoy es un día libre así es que mañana se comienzan los shows y hasta el domingo no se para ayer y hoy fueron los días libres en realidad bueno, gracias por darnos un rato del día libre un placer un gustazo es la primera vez que estoy de gira por Estados Unidos gracias a José y antes que José gracias a un amigo yo realmente hoy vivo en México vivo en México hace dos años ya viviendo y tocando y tocando allá hace ya de 6, 7 años que voy a tocar a México desde Argentina iba a tocar a México y ahí en una de las temporadas que hice en un lugar llamado Porto Estudido un bajista francés que es amigo de otro guitarrista amigo nuestro se llama Emiliano Juárez nos hicimos muy amigos y me mandó un mensaje que están convocando pianistas para una gira por Estados Unidos y ahí fue automáticamente que mandé mensaje empezamos a hablar que conocían él y el francés que se unían y nada empezamos el contacto a hablar y pasamos material le gusté obviamente soy un chico bastante lindo y nada y nada en la buena hora de él empezamos a hablar del tema del viaje y lo demás y se dio y ya un mes y medio viajando acá por Estados Unidos viviendo cosas increíbles que para lo que es el músico latinoamericano y más del sur que bueno que dentro de todo Centroamérica estás bastante obligado a lo que es tomarte un avioncito te vas en Mondi y llegás al Tokio en Estados Unidos y es que te dejan entrar obviamente pero fue como eso de salir yo vivo nací en Buenos Aires pero toda mi vida la viví en la Patagonia soy de un piano ahí va entonces nada llegar a Mississippi a New Orleans a New York New York Washington es como es muy fuerte es como quien dice tocar el cielo con la mano porque tocaste en lugares donde tocaron donde tocó Bibi King en el mismo pueblo donde nació Bibi King donde nació Robert Johnson o sea cosas fuertes es fuertísimo sí es el sueño del pibe está ahí y sí es una experiencia muy muy género la verdad pero bueno nada viviéndola y compartiéndola con amigos en redes sociales es muy muy gratificante todo esto que está pasando para mí para mi familia y para los amigos de New York y bueno yo en mis últimos años ocho años en realidad toqué viviendo en Buenos Aires y por suerte también hice buenos contactos toqué con Sandra Vázquez la monocita bueno con Sandra toqué ahora la llevo a México otra vez a hacer un mes de show allá a México o con mi banda con la que tengo en México allá con la Mississippi fui el reemplazo de Gastón Picasso de Mississippi pianista de Claudio Gavis sus últimos cinco años y bueno el pasar por todos los shows todos los lugares que se hagan en Buenos Aires del rock y el blues también fueron otros años intensos claro tuviste digamos como tuviste como trampolín por ahí el primer como el primer nivel de blues local en este momento en Argentina copado 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 también son unos músicos tremendos los que nos estás contando son todos esas cosas que salir de Neuquén también la misma historia salir de Neuquén cansado de que no salís no progresás nunca siempre te quedás estancado en el mismo lugar y hasta que decís como lo que contaba José vendí mi auto vendí los pianos que tenía vendí cama calazones todo lo que había de vender lo hice pelota y ahí me fui y me acuerdo en un Citroën 13 que manejé durante 16 horas desde Neuquén hasta Buenos Aires y ahí empezó la historia y ahí empezó la historia y empecé a ocupar de este lado otro parte acá Maquena en Maquena me hice amigo de Jamil Salvador el tecladista de Aguazones empezar a reemplazarlo a Jamil en un show por aquí show por allá Gaby Jerez pianista en ese momento era de Don Osvaldo de ese el pianista Don Osvaldo y empezar a reemplazarlo también en un montón de show en ese momento conozco a Sandra y ahí empieza la historia y todo yo le pudo que de repente vas allá acá conoces a uno entras acá a Ricardo Tapia el Hemisipi lo conozco hace 22 años tocamos juntos produjo 6 discos de los que yo toqué en una banda de Neuquén que se llama Blue de Garage sí la tengo la tengo de nombre entonces nada todo eso produjo un montón de cosas de buena Mississippi de estar casi 8 meses con el Hemisipi girando termino de tocar ahí automáticamente me llamo Claudio Gavis vamos a hacer la gira por la Argentina y shows acá y bueno y todo lo que es es tocar con esos monos ¿no? claro y bueno se vino la pandemia y dije no mon no más Argentina también empezó a bajar todo otra vez y ya venía 6 años tocando con Sandra en México que yo me llevaba a tocar en sus shows y bueno y ahí empezó la historia en México y un día en la pandemia dije no quiero más Argentina por un tiempo y quiero ir a México y en México bueno son los años que estoy viviendo en la playa tocando todos los días y conociendo a este muchacho el hermoso muchacho que es un genio que la viene afirmando también las mismas historias contadas desde distintos países pero casi es el mismo sentimiento que es querer hacer música querer salir adelante y progresar y nada y es algo que amamos tanto que es el blues claro sí sí además Latinoamérica unida en esa y nos pasa mucho con la gente acá que cuando terminamos de tocar en algún momento viene y te dice Argentina bueno yo menos inglés que Patonuso tengo este pibe me traduce todo es increíble entonces entonces viene me traduce y me dice no no están contentos que no no se imaginaban un periodista de blues tocando blues de Argentina o sea un periodista argentino tocando blues que suena el blues se toca el blues allá y yo le digo si te contara lo que pasa con el blues allá te va a oler claro es así sí sí además lo loco es nosotros por ahí con el programita de radio y yo ya antes te das cuenta de que hay en el rincón más inimaginable o inhóspito de de Argentina hay alguien que está tocando blues es tremendo pueblo 200 personas hay alguien que toca blues es una locura lo que pasa con el con el blues acá sí sí es que el blues en realidad en Argentina también un poco confundido con el rock sí más nada fue la primera banda de blues que hubo en Argentina pero en realidad tocaba rock es una cosa es una cosa distinta hay también un tirón como en el rock el blues que vos tocás el rock que tocás blues pero en realidad en Argentina es todo lo mismo en ese sentido lo digo sí nosotros nada por ahí al venir al caer el blues en Manal con el filtro de todo lo que fue el rock psicodélico inglés es como que ya desde el punto de partida tiene otro germen completamente distinto el blues argentino entonces ya recién creo que en los 90 se empezó como a especializar un poco más la gente en estos blues algunos giraron hacia el purismo quiero decir en ese sentido te iba a decir me agarraron sorprendidas se me están confundiendo algunas algunas ideas quería para porque me había quedado con lo del crucero yo que le quería preguntar a José hacemos un claro un paréntesis un paréntesis era esta la que nos había quedado estamos pensando vamos a preguntarle y salió la posibilidad de comunicarte vos dijimos sí que nos faltó el crucero ahí está vamos a hacer una pregunta una pregunta dale entonces José en enero estuviste también siendo el primer músico latino en el crucero rhythm and blues mi inglés es el mío el mío es a nivel dios claro entonces estar ahí tocando lo mismo veíamos la lista de músicos y una cosa así impresionante o sea teníamos que no podemos quedar sí sí es bueno una gran una gran experiencia una semana en este crucero que pasa todos los eneros y hay otro en octubre también lo hacen dos veces al año y sí tengo entendido que fui el primer latino en ser parte de la lista de artistas invitados y una gran experiencia solo estar ahí rodeado de toda la gente te hablo de Tash Mahal Tommy Castro Walter Trout Sue Polly Kip Mo todos están ahí desde los de los más grosos como dicen allá hasta los más grosos que son jóvenes y nadie los conoce entonces estar ahí hay de todos los niveles y hay de todo tipo de blues esa es otra conversación que teníamos de los tipos de blues está desde el blues más viejo tradicional ahí con Tash Mahal y John Daniels Willis que es un jovencito de Mississippi que está muy bien ahora está Kip Mo que ya tira más al lado americana el soul blues y hasta los rockeros que está Tommy Castro está Walter Trout están todos estos tipos Samantha Fish y estos que ya es más rock pero una gran experiencia creo que tuvimos un buen recibimiento del público y piden que vuelva pronto yo creo que lo más rescatable del crucero fue haber conectado con Kip Mo y haber tocado juntos y habernos conocido conversamos cenamos una de las noches estuvimos en el crucero y ya después de esto pues la amistad sigue la amistad sigue el otro día estábamos en la micro ¿cómo le dicen la micro a ustedes? en la combi en la combi en la combi en la combi y íbamos iba conduciendo yo y los tipos de la banda el tincho siempre es el copiloto porque vamos ahí hablando de cosas de latinos que solo los latinos entendemos y de un momento a otro pues entra una llamada a mi teléfono y dice ¿qué modo? entonces es un poco irreal que te llame un tipo como ¿qué modo va el celular? ¿qué pasa? y a la gente con el teléfono dice ¿qué pasa? entonces sí es un poco irreal haber establecido o entablado una relación de amistad con alguien así que se preocupa por porque pienso que algo le gustó algo escuchó diferente en mi blues que es un tipo que ha escuchado todo el blues que existe con sus 72 años y algo escuchó en el blues mío y dijo bueno vamos a apoyar a este joven que viene de otro país pero está haciendo las cosas bien y entonces ahí hemos seguido las conversaciones la amistad y tengo fe de que algo va a sufrir con esta relación no sabemos si va a ser una coproducción de un disco o una producción total de él porque también es productor no sabemos si en algún momento va a haber a José Ramírez o a la banda de José Ramírez abriéndole un concierto a qué modo no sabemos en qué va a parar pero tenemos la confianza que algo positivo va a suceder un copado un copado tremendo tremendo qué linda qué linda noticia che si no tienen mucho apuro quería aprovechar que lo tenemos a Tincho y preguntarle un poquito por el recorrido musical como preguntamos hace un ratito a vos José cómo arrancaste cómo fue tus primeros contactos con la música con el teclado arrancaste tocando el teclado arrancaste por otro lado y caíste ahí cómo fue 8 años 8 años mi abuela me regala un teclado para que deje romper las pelotas justo un teclado fue así 8 años arrancó la movida me acuerdo soy un tipo un chabón grande digo desde ese momento tan casi o pequeño en el 3 octava y ya yo tocaba lo que escuchaba en la radio estaba a tocar me acuerdo de una melodía muy famosa el 24 horas tocando eso y lo decían los vecinos decían no puedo aprender otra canción a tener en algún momento o sea la de Mackie Jackson y bueno así empezó la historia de aprender a tocar el teclado o sea de oído obviamente y así fue casi toda mi vida no lo estudié nunca piano pero ahí empezó la historia de poder tocar de aprender a tocar de saber que es otra música poder ponerse teclado fueron pasando los años y nada empecé mi interés fue más grande hasta que mi vieja me pudo comprar un teclado más grande y empezaron me juntó con un amigo con otro amigo me acuerdo la historia de un Esteban un amigo del barrio que era nada era escuchar los Beatles y con él con Pablo Escoba era George Harrison y yo era el John Lennon y Paul McCartney claro estamos en la habitación una cosa loca pero era música empezamos a entender las cosas y después las famosas cosas locas que no sé como este pibe querer viajar su primera experiencia con un músico que terminamos todos enfermos no sé todos ir a tocar todos con gripe ¿entendés? exhalar un mes ¿entendés? y la noche anterior salimos de joda nos perdonamos todos para festejar el día del show y fue así pero ahí empezó más o menos lo que es tocar en una banda que fue los 14 años pero como empezaron las cosas a función de otra manera y de ahí ya nunca más pareces siempre fue tocar nunca toqué blues blues siempre toqué otro estilo de música viviendo en Neuquén tenés que tocar Chacarera Folclore o sea pasar por todos los estados porque Neuquén era muy pequeño también es una provincia chica dentro de todo y nada la información del blues o el rock y lo demás en esa época no llegaba no llegaba como Buenos Aires que era otro otra era la capital entonces nosotros vivíamos más de lo que pasaba lo que llegaba ahí y no había hasta que empezamos con esta banda blues de garage que empezó a tocar ahí y ahí fue donde se abrió automáticamente todo porque esa fue la banda más importante que yo tuve en esa época de vida porque empezamos a viajar a grabar a tocar por la Argentina y decían ¿qué está pasando acá? ¿cómo sucede esto? y ahí fue que empezó toda la conexión con el blues el rock y bueno después hasta que yo un momento que me cansé de que las cosas no funcionaban como bandas ¿no? porque eran cinco monigotes que no funcionaban nos separamos y ahí mi vida musical cambió automáticamente me fui a una banda de swing que éramos quince chabones yo estaba conmigo ya atrás conmigo el piano entonces y de ahí surgieron otras cosas como por ejemplo empezar a tocar covers bares pub y empezó a viajar por la Argentina pero cuando no tenía espectáculo también hasta que de repente vuelve el blues otra vez y me retomo con esa esa historia del blues y fue cuando decidí irme a Buenos Aires y ahí ya la historia del blues empezó con la universidad recién hasta que llega Sandra Vásquez a mi vida que en esa época fue en el 2014 y justo fue en el 2014 cuando hoy yo gané el premio Gardel a mejor nuevo artista de rock la primera mujer de blues que gane un gardel así que no una genia total una genia total porque ganar eso en ese momento donde estaban todos todo el blues hombre que una mina una mina tocando la armónica en una tienda grabando un DVD lo ganó y fue como bueno porque me acuerdo ese día estaba en un tiempo que bueno ella era un clubista de muchos años casi estaban llorando los dos porque era como que nada la emoción que la piba haya ganado y que atrás quedaron un montón de gente grande también de blues pero loco y ahí la historia cambió automáticamente a pasar diez mil cosas giras viajes programas de televisión y un montón de cosas que ahí empezó a mostrarse un poco lo que uno hacía y Sandra fue para mí la generadora de todo eso de mostrarme para allá de llevarme mi primera vez en México con una banda de blues porque ella se agarró y dijo loco vamos todo como siempre argentino hasta para ir a comprarse el pan tiene que autogestionárselo ¿entendés? y bueno y así llegamos a México y así lo repetimos durante cinco años consecutivos festivales shows bares y nada y bueno mi último año fue decir voy a México a vivir y me quedé en México y ahí empezó el texto de nuestro muchacho Richard y Richard es un personaje este pincho es un personaje no sé cómo lo voy a pegar a los gringos pero me imaginas es como el argentino así me imagino porque no conozco muchos pero me imagino yo en mi mente en mi cabeza que es como el argentino por excelencia el argentino súper argentino así ¿verdad? y si no puede ser de otra manera muchas veces sin duda no a eso empieza mi historia de New York con la camiseta de fútbol sí mate a la mañana mate en el viaje mate acá nada este texto mate en el viaje toma mate ¿cómo pensaste? unos materiales unos materiales me dice che tomá unos materiales ya dice materiales muy bien es que yo creo que no podemos ver a alguien que no tome mate claro bueno a estos dos muchachos a Charles y a Colin no hay caso de droga de mate el americano no aquí no compartimos pajillas cada uno tenemos nuestra ¿cómo se dice? bombilla 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 ah ya es bombilla claro ah imposible imposible me acuerdo el día que llegó Collins a la casa de Colin Colin es Colin nada yo estaba terminando hice una sopa así bien a la patagónica como de todo y le voy a hacer menos mal al chabón lo agarra el mate y le pongo una revolvida así una concha agarra los paridos no amigo no men así es que pero bien contento como les decía de esta experiencia muy buena ahora termino acá de tocar con José y vuelvo a México hago tres semanas de show viajamos a Costa Rica a hacer unos shows en Costa Rica de Costa Rica vuelvo a México y en México estoy un mes y después me voy a me voy a España a tocar con el cantante de Claudio Gavis Franz Banfield con él que vive en España hago un mes de show dos meses de show y después en septiembre vuelvo de vuelta atrás con mi compañero para seguir tomando mate en las rutas y haciendo montoncines ¿me ríen el montoncito? ¿qué me decís? ¿qué me venía a decir? no me ha quedado montoncines vamos a conquistar el mundo de A1 por B a la fuerza a las piñas pero vamos a llegar tremendo bueno muchachos nada no les robamos más tiempo mando un gustazo enorme la verdad que nada súper felices de que nos hayan de todo el tiempo que nos brindaron y les vamos a pedir una sola cosita que manden un saludo para la gente de la radio de que Tabú Radio se llama y el programa se llama Hideaway Hideaway un refugio para los amantes del blues ahí estamos ok entonces que hay que decir un saludo un saludo para la gente de Tabú un saludo para la gente de Tabú Radio y para el programa Hideaway sigan apoyando el blues y gracias por la entrevista la pasamos muy bien y quién sabe de pronto hacemos un show de blues en Argentina un día de estos ¿ah, sí? podría dejame que busque un par de contactos y les paso el teléfono veremos que podemos hacer en todo caso un asado les prometemos un placer un placer haber charlado con los dos yo estoy como reconmovida de que nos primero sé que nos diste tu tiempo más allá de que por ahí me confundí con los horarios y estas cosas ahora que se sumó Tincho así que súper contenta de esto que pasó esta noche nada sí, lo mismo lo mismo lo mismo todavía estamos ahí como así que bueno nada antes que nada muchísimas gracias por el tiempo nuevamente los vamos a estar molestando para si nos siguen contando un poco cómo van sus vidas sus carreras en algunos días más y bueno José todos los éxitos para esta nominación de los Blues Music Award vamos a cantarle la cancioncita de José Ramírez pero en la radio no sé si se puede cantar esa canción en la radio sí se puede en la nota se puede todo Colin Colin se suma al baterista tremendo vamos todos Colin come on man come on esto puede salir esto puede ser perjudicial para la salud no sé si que recién subió al cuarto no no hay que cantar es que nos pasó algo muy cómico porque hay mayores recuerdos no 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 estábamos viajando no sé de dónde hacia dónde pero creo que estamos pasando por Chicago entonces íbamos en la van y el día esto fue un viernes un viernes el jueves a la noche perdón el viernes tocábamos en Chicago y el día anterior después y el día anterior en bueno ahí y cuando vamos por la carretera vemos un cartel gigante vemos un cartel gigante en el jardón café casino que dice José Ramírez dijimos ¿qué? víctimas de sí doblan la próxima que acá la próxima la próxima es una 20 así es que nada doblamos bajamos la carretera nos metimos en el estacionamiento y desde ahí pasamos todos con los celulares esperando que el 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 José Ramírez y el el show que venía era Snarky Papi o sea los dos shows el mismo día en el mismo lugar ¿entendés? era como bueno no 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 entonces ahí inventé la no inventé nada en realidad muy argentino muy argentino muy argentino colin 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 get your mask colin colin ¿qué se dice? colin come on come on come on colin entonces es colin el batarista de la banda de Nashville de Nashville Tennessee hola vamos 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 qué bueno vamos con la canción ya en un tú Y así viajamos 10 horas antes de llegar a otro lugar José Ramírez la puta que nos parió en la tráfica todo silencio y de repente arrancaba y se me quedó y se quedó en Instagram quedó de todos lados y se hizo un gran y ahí estamos es muy argentino va a ser como el Megadeth Aguante y Megadeth pero el José Ramírez los dos seguramente están seguidos en la pelota del movimiento del casino que pensaron de cuatro chabones gritando y haciendo una bonita ¿entendés? mi madre yo estaba en media a las dos de mañana ¿entendés? tengo que decir algo bueno porque mi madre escucha esa canción y me va a decir ¿qué pasó? que dice yo no no, pero lo decimos en un festejamos todo con esas palabras así que no sabré lo que canta así que no hay problema bueno chicos bueno chicos muchísimas muchísimas gracias éxitos en la gira y nada nos estaremos viendo pronto muchachos muchas gracias muchas gracias chau 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 ¡Ay, Dios, qué!